A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso Y por eso es que ella le dice que le dejó un pedazo de sol Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Eso, ay eso, eso, eso A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso Por eso es que ella le dice que le dejó un pedazo de sol Por eso es que ella le dice que le dejó un pedacito de sol Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, 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 con queso Y a bailar Guajira con Joseph Joseca